En las recientes elecciones municipales, Palma del Socorro ha elegido un nuevo alcalde para liderar el desarrollo y progreso del municipio en los próximos años. Después de un proceso de campaña electoral muy activo y participativo, los ciudadanos de Palma del Socorro acudieron a las urnas para elegir a su nuevo líder municipal. Mi agradecimiento a toda la comunidad de Palma del Socorro, a todos los votantes que este domingo 29 de octubre me han elegido como su alcalde. Fue un trabajo hecho mancomunadamente, un trabajo de una gran parte del pueblo. Se pidió siempre la opinión a la comunidad antes de venir aquí, durante el proceso. Por tanto, ya con una paz interior plena que gracias a Dios la he tenido, hoy quiero de corazón decirle a la comunidad muchas gracias por poner la confianza en mí. Que el Señor les bendiga y los invito para que juntos nos pongamos la camiseta a trabajar, a seguir trabajando por el bien y desarrollo de Palma del Socorro. Tras un intenso proceso electoral, el candidato Jorge Caballero resultó victorioso obteniendo la mayoría de votos y el respaldo de los ciudadanos palmeños. Su campaña se basó en tres pilares fundamentales como son. Es un programa de gobierno integral que hemos organizado con el equipo, un programa de gobierno fruto de concertar con la misma comunidad. Yo les hice una pregunta a ellos, ¿qué necesita Palma del Socorro? ¿Qué creen que necesita Palma del Socorro? Así organicé durante la campaña una ficha titulada Escuchar para avanzar. Ahí la comunidad, por las veredas, por muchas familias que les pregunté, escribían, plasmaban, qué necesidades veían para Palma del Socorro. Y entonces yo lo organicé, el programa de gobierno, con tres ejes fundamentales. Primer eje, unidos por un municipio feliz con tejido social. Segundo, unidos por un municipio feliz que sea competitivo, sostenible. Un municipio feliz que trabaje, que sea feliz con lo que hace. Tercero, un municipio feliz con buen gobierno para la gente. Entonces ahí están incluidos los 18 sectores de desarrollo para todo municipio, con las vías, con salud, con el campo. En fin, los distintos sectores son los proyectos fundamentales para toda la comunidad. Pero como tres proyectos banderas, yo he pensado, para Palma del Socorro, trabajarle primero con el buen gobierno para la gente, con el EOT, que es el esquema de ordenamiento territorial.